Con el abogado Rafael Darváez estamos abordando uno de los peores problemas de la sociedad venezolana, yo diría que en su historia, el estado de absoluto abandono que hay en algunas áreas fundamentales que afectan la vida diaria de millones de personas. Ustedes en estas organizaciones no gubernamentales, ¿cómo trabajan, cómo ejecutan una actividad tan intensa y tan dura cuando paralelamente son criminalizados por el estado que los acusa hasta de agentes internacionales de recibir financiamiento hasta de la CIA, etcétera, y de defender a lo que ellos llaman enemigos de la patria? Sí, es complicado, pero uno se llena de mucha coraza. En el caso mío, con todo el respeto a los demás activistas, que los respeto mucho, y es importante que se mantenga porque somos pocos. Somos cinco ONG que tenemos... ¿Cuáles son las ONG? Bueno, está Provea, está Cofaví, está el Foro Penal, que es una organización nueva, que ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? La Red para la Justicia y la Paz, aspiramos que se reencuente, ¿no? Y hay grupos, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, en la Católica, son cinco y estamos conformando en diferentes estados de Venezuela, dándole herramientas, incluso llamándolos abogados, que nosotros nacimos con las herramientas jurídicas, y nuestro código de ética establece que uno tiene que asumir una posición social en defensa de las víctimas. Yo he ido a tribunales, a Cruz Verde, a hablar con los colegas para que hagamos las denuncias respectivas en relación al acceso a la justicia, que no existe. Aquí hay una impunidad del 98%. ¿Qué significa 98% de impunidad? Que los crímenes y los delitos nunca llegan a la etapa de juicio. En general, cualquier delito, solo asesinatos. Por ejemplo, tenemos la información extraoficial, porque no es oficial, pero uno va recogiendo con las fuentes de suceso, con los amigos que trabajan en Fiscalía, en CICPC, con expertos en la materia, y concretamos cifras. 24.980 homicidios, el año 2014. La Fiscalía General de la República reconoció en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que la casa de homicidios es 61% por 100.000 habitantes, muy grave, muy alta. Por fin, yo me imagino que aquí la van a reprender. ¿Por qué? Porque aquí los poderes públicos no tienen autonomía. Aquí hay un solo poder. Luis Estela Morales, colega también, porque todos somos abogados, tenemos abogados. La diferencia es que ellos estaban en unos proyectos de coyuntura circunstancial como TCJ. Somos igualitos, somos abogados, estamos formados. Pero, por cierto, la fiscal Luis Ortega Díaz dijo en una entrevista en el canal TVN con José Vicente Arangel que es mentira que hay impunidad en Venezuela. ¿Qué le contestaría a una persona que...? Bueno, en primer lugar, la respeto mucho porque es mi paisana del Guarico. Ella sabe que yo hablo con elementos de convicción, hablo con los pelos en la mano, valga el lenguaje coloquial y lugar, como decimos en Guarico. Cuando yo hablo de impunidad es porque yo tengo la experticia y la aspiración es que el Ministerio Público asume su responsabilidad. Usted habló que se necesitaban más fiscales. Bueno, hay que buscar los fiscales. Y esos fiscales tienen que liberarse de disciplina partidista. Que suelten las amarras, que sean independientes autónomos. Porque el fiscal es la figura que más nosotros adoramos. ¿Por qué? Porque es la investigación penal. Es la investigación del crimen. De acuerdo a la investigación penal, el juez va a sentenciar y va a mandar a juicio el presunto delincuente. Pero es que yo no he visto en primer semestre, en Ciudadana Fiscal, quienes están encerrados, de los que han cometido 2.642 homicidios en el área metropolitana. En el área metropolitana van 2.642 homicidios, primer semestre del año 2015, donde hay 77 policías asesinadas, donde hay 78 mujeres asesinadas. Porque anteriormente el delincuente respetaba a la mujer, porque venía una madre. Ahora hoy en día le dan 5 impactos de bala. Cuando luego mata la pareja, en violencia de género, lo mata el delincuente. ¿Por qué matan tanto a mujeres? Y en tercer lugar, los niños supuestamente somos el futuro, es el futuro. Bueno, 135 niños adolescentes, Ciudadana Fiscal, y por lo tanto, ¿quiénes han muerto? Aquí han muerto, guardias nacionales, han muerto el fiscal y el ministro público, acaban de matar a un muchacho que yo conocí, lo degollaron en Santa Mónica, periodista. Ahí lo mataron. Han matado mujeres, jóvenes, muchachas. Entonces, estas matan, sí que detienen. ¿Cómo se detienen? Bueno, primero que el crimen no ocurra, porque yo no me voy a alegrar porque investigué imperialmente. Yo prefiero que no haya más muertes y que cuando haya un número reducido de muertes, se investigue imperialmente y se encuentre el victimario. Para el victimario entienda que el Estado apareció, que hay fuerza, que hay un poder público independiente, que hay un fiscal que acusa penalmente, que hay un sistema judicial que sanciona y hay un sistema penitenciario que rehabilita. Esos tres elementos hacen fuerte a un Estado. Lo que pasa es que es una política pública del Estado de que hay inseguridad, que el toque de queda lo dé, no el Estado en un Estado de excepción, sino que lo dé el AMPA. Porque el AMPA manda en las calles, manda en el territorio. Por cierto, el promedio mundial de asesinatos es de 6 por cada 100.000 habitantes. O sea, que países como Venezuela y Honduras contribuyen a que ese promedio suba. Es decir, no es normal que ocurra esto. Pero en Venezuela parece que se ha vuelto parte del paisaje. Inclusive la sociedad ha perdido capacidad de impresionarse cada día y hasta uno lo ve en los comentarios. Porque un Estado indolente, un Estado que desprecia la vida. Desprecia la vida en la calle, desprecia la vida en los hospitales, desprecia la vida en las cárceles. No le duele la vida. Es una política, lamentablemente, por hecho, una política pública, porque no es posible que hayan pasado 11, 12 ministros, que el 90% son militares, y que los militares no tienen conocimiento de una política criminal, que no saben nada, que tienen apostado a un muchacho de 22, 25 años con un fusil más grande que su estatura, y que están pasando mensajes, los guardias mandando mensajes a sus amigas. No sé si es su novio, pero su amiga. Y que el patrullo inteligente no funciona, porque llama a 171 y no funciona. Y hay una encuesta que hicieron los medios de comunicación social con valentía, donde el 60% no atiende las llamadas. Patrullo inteligente, donde está un logotipo remarcado en los vehículos. Oye, tiene que ser una política de inteligencia. Y los militares no conocen, los militares son entes represivos, que solamente reciben órdenes. Tú has visto al nuevo ministro pasearse por la fiscalía, por la morgue, a conversar con los policías, con sus familiares que perdieron la vida. Tú has visto al ministro de la defensa a ver si los policías comen o no comen. Tú has visto al ministro haciendo un despistaje de la tecnología de punta en cuanto a chalecos antibalas, en lo que es reformar, reconstruir lo que tiene que ver el parque automotor, o lo que son las pistolas que solamente tienen globo. A mí me han abordado policía del área metropolitana, me han dicho Narváez, yo no voy a combatir el crimen. ¿Por qué? Porque yo tengo hijos y a mí ni siquiera el pesa me han dado porque me mataron a mi hermano. Eso es triste para un país. Vamos a una pausa para volver con este punto fundamental. ¿Qué propondrán ustedes? ¿Propondrían en un cambio que tiene que ocurrir en algún momento en este país? Conversamos con Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos ex parlamentario. Esto es Análisis Venezolano. En breve, regresamos con ustedes. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012 4 cilindros radio con pantalla 63,000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport 2013 paquete deportivo rines de aluminio 58,000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf 2012 versátil bueno en gasolina 60,000 millas un solo dueño cero accidentes Carfax limpio título limpio puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda nosotros somos el banco si tienes crédito en Venezuela tienes crédito con nosotros. Quality Engines Quality Engines Autosale Si no tienes social security ni crédito nosotros lo resolvemos ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta en Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger nos adaptamos a tu estilo nuestra dirección 361 Northwest 36 Street Miami www.quality-engines.com Quality Engines Autosales Ven a descubrir El Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Doral Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Doral Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares Tablets Drones Cámaras GoPro Accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Baracars Rental Car Alquila fácil Alquila seguro en el sur de Florida Algunos solo te dan ofertas Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia Te incluimos seguro GPS y la silla para tu bebé Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Delimperio.com Tu portal de entretenimiento Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida Entérate de lo que viene Porque en delimperio.com lo tenemos todo Teatro Fiestas Conciertos Moda Música Y Cine Búscanos en delimperio.com En Instagram Arroba Delimperio Delimperio.com Música Música